Sí, no, ya, 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 ya A los Pirineos, pero con lo bien que se esquía aquí en Navaterrada, ¿verdad? No lo tienes, perro Sánchez, que eres el peor Uy, te cuido Yo no he leído ni me hizo nada de nada Creo que no tengo ni la ESO a acabar Llevo ya dos años de ponerme en gozar Todo por el puto perro Sánchez ¡Esta ladra no es un perro! ¡Uh! ¡Ahí, ahí! ¡Wow, el señor aplaude! ¡Pero no tienes, perro Sánchez! ¡Perro Sánchez es un punto! ¡Es un chico, a un malhechor! ¡Puedo salir a pasear a Chucho! ¡Puedo salir a pasear a Chucho! ¡Sale el mundo, pues no tengo la razón! ¡Pero me han tocado los cojones un montón! ¡El puticlub ha sacado de casa! ¡No sé qué movidas de dinero de la vida! ¡Medidas sanitarias! ¡¿Qué tal aquí, machismo?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Invenido el Estado! ¡Estamos malados! ¡Negocios quiebran! ¡Nos vives en paro! ¡Para dos o tres casas! ¡Nos van los paros! ¡La mascarilla ya me mueve! ¡Mamá! 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 ¡La mascarilla con chachipas, pero es pa cagar tus flipas! ¡Si no tienes mucha guita, me abusos de ciclistas! ¡Ya no puedo ni entrar al bar! ¡Pasa por Descovis para controlar! ¡Rantel ha cerrado si será pianal! ¡Por el culo te va a matar! ¡A que todo culpará el Perrero! ¡Perro! ¡Órico común, al que veo! ¡Si le vas hiciendo la correa, es puntacionales con careca! ¡Y mamá con tu vacuna, triple de QR Sánchez! ¡Con los mataron los puticetos ya de suerte! ¡Perro Sánchez, un reptiliano! ¡Virgenz Pinedez no le está contando! ¡Muchas gracias a la garra con la mano! ¡Perro Sánchez! ¡Perro Sánchez! ¡Está por bueno! ¡Perro Sánchez! ¡Todo fue el punto para Sánchez! ¡Muchas gracias a las dañas por no ser machista esta vez!